Bienvenidos amigos de Fiatra.com y la ligera Argentina. Nuevo video en el canal y arrancamos señores con Armani. Las Faces de River Play. Vamos a ver las Faces de River Play. Lo tenemos Armani. Igual que la de PES 2019. Los guantes de arquero. Muy bien el detalle de los guantes de arquero. Está mucho mejor ese detalle de los guantes de arquero. Van los arqueros en PES que en FIFA. Más grandotes. Vamos a Martínez. Lo tenemos a Martínez. Ahí está. Con la piquita. Muy buena Faces. Los números de eFootball PES 2020. En la nueva camiseta suplente de River Play en honor al Torino. Ahí vemos el Torito. Que están en los números. Pínola. Lo tenemos a Pínola. Que está ahí medio rarito. A ver Pínola. Ponete ahí. Lo tenemos a Pínola. Montiel. De Montiel lo vamos a Anchileri. Poncio. Está medio raro Poncio. Enzo Pérez. Está medio medio. Pero bueno. Enzo Pérez. La camiseta del conjunto completo de River Play. Palacios. Bastante fulero. Quintero. Vamos al colombiano. Los pelos genéricos son bastante malos. Podríamos decir. Eso sería un punto a mejorar. El tema de los pelos genéricos. Las face genéricas también son bastante malas. Escoco. Sobre todo en los dos juegos. Tanto en FIFA como en PES. Las caras genéricas. Hay una gran diferencia con las caras escaneadas. No tenemos a Nachos Coco. Lucas Prato. Está excelente. Luquitas. El oso. El oso Prato. El nuevo balón de PES 2020. German Lux. Con el número 14. Buso de arquero. Rojas. Está medio. El sicario. Está medio raro. El sicario de verdad. Lolo. Que no sé qué hace acá. Lo tendrían. Bueno. Lolo. Ahí lo tenemos a Lolo. Casco. Tenemos a Milton. Milton. Muy buena la de Milton Casco. Excelente. Podríamos decir. Una de las mejores que tiene River en el juego. Gallardo. Uno de los pibes de Gallardo. Dentro del juego. Zuculini. Se parece Schwarzman. Zuculini. Está bastante Perón. Perón, Perón. Zuculini. Nachito Fernández. Medio raro. Vamos a Fernández. De la Cruz. Nico de la Cruz. De Nico de la Cruz. Vamos a Borré. El colombiano. De Borré. Nos vamos a Suárez. Natia Suárez. Está medio raro. Y bueno. Acá repetimos a Escoco. Con la camiseta titular. De River Play. Tenemos el kit titular. Con los números que también marcan el pez. Tenemos al club atlético River Play. Que para mí de las mejores que hay. Es Milton Casco. Podríamos decir. Milton Casco. Y el Oso Prato. Podríamos dejar ahí al Oso Prato. Como. El jugador con una de las mejores face. De River Play. En este. Pez 2020. Señores. Pez 2020. Ya tienen la demo. En la Store de Nueva Zelanda. Seguramente la van a ir sumando a las otras Store. Así que bueno. No se olviden de dejar su like. Compartirlo. Subimos. Suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Acá. En Fibastars.com Chau. 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 Chau.